Hola a todos y por qué bueno estamos en otro vídeo más y bueno gente bienvenidos a un vídeo muy especial en mi canal jugando con guiris hablando en inglés Bueno a ver tampoco tiene nada especial simplemente estoy jugando con unos ingleses practicando para fall skirmish Os dejo aquí una partida de las que no salió, sé que hay gente haciéndose 57, 58 o las kills que sean Pero en el caso nosotros no hicimos 30 y pico no sé, no tengo ni idea pero bueno salió una buena partida así que nada Espero que os guste un montón, dejad un buen like y suscribíos si no estáis y ahora mismo estoy en directo probando la nueva season Dándole caña a la nueva season con la isla esta de Skyward que si no sé qué, que si el cubo lo ha ligado Estoy en trichar amigos chavales, un besazo ¡No, no, no, no! I wish I could like look around while I'm flying Like down Is he going dusty? How did you get? You said people went the last day? Dusty? I think I saw a team go there I'm going to do that Do you have anyone? Yeah I'm coming I don't have They are fighting in Dusty Feels bad Where are the other people? I don't know I think here Yeah Yeah I heard him Yeah I'm coming Go loot lake I'm going to loot lake You have a heal for me or something? What? Heal for me? Yeah No, I'm fine No, I'm fine It feels bad Okay Nice I'm going for our tomato We have so many people in Greasy Oh my god Where? Greasy? Yeah So many people here So fucking far away So fucking far away Taking a hit for the end of that case Oh my Oh my Oh my god There's two people on me I'm coming there I'll be late I guess Yeah, there's still one people Yeah, I still want people Fuck Fuck Oh my god Oh my god Oh my god la primera zona no ha llegado en este momento mira cuántas personas se ve solo 1 gente ¿qué tal? 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 Oh my god I fucking knew that Yeah, only 25 kills, 16 remain I don't know, I don't know Okay, I'm out of mats You're back Yeah, 8 months Marky Lo siento por no estarte viendo Pero casi todo el día trabajo y pues no puedo verte Pero aquí sigo 3 Lo siento por no estarte Lo siento por no estarte Lo siento por no estarte 3 3 4 4 4 5 5 ¡Suscríbete! 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 I got to go roll spliff for my girlfriend so I beg in like 5 minutes. Ok.